Año del 48 Presente lo tengo yo Cuando el coronel Mariles Su patria representó Y en competencia mundial La que en Londres efectuó Por ser un leal mexicano Su bandera defendió Como en aquella ocasión Partió para la frontera Compitió con las naciones Puso en alto su bandera Caballista mexicano Y ser un gran militar Saltando con el arete Fue campeón a tu mundial Era el 5 de febrero Año del 52 El caballo de Gran Pamba En México se murió Y mi coronel Mariles Con profundo sentimiento A su caballo llorando Lo lleven en el pensamiento Un escuadrón de oficiales Dan sepultura al arete Con honores Con honores le despiden Le despiden tiernamente Yo les doy la despedida Con gran pena y dolor El caballo renombrado Que nos diera tanto honor Con honores le despiden tiernamente